Música Que a mi mente De mi alma se para Debo ver Y quisiera quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejará más fuerte Mi camino Será un ser eterno Que vacía De tu posesión Por tanto la surda De la vía No me echaste a la basura Mi corazón En lo que te doy Por tanto la fe De ver en ti felicidad Te llevaré La felicidad De no caer más en tu juego Al de tu interior No hay más en miedo Y lloraré A mi lugar La felicidad De la vida Quiero despedir Recordar Música 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 Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar.